Gerardo Alcoba, Alcoterrano, número 3, señoras y señores, gana Colón en la apertura, en el comienzo, se estaban acomodando algunos, Colón 1, Belgrano a 0, Gerardo Alcoba. Despertador para los jugadores de Belgrano, gol desde vestuario se dice habitualmente, cuántas imperfecciones, cuántos rebotes, perfectamente habilitado Alcoba, lo dejaron solo a Olave que se levante y le protesta a todos, porque claro, hay muchos errores, todos los jugadores de Belgrano estaban adentro del área, pero haciendo sombra, porque marcar no marcó ninguno, distracción absoluta, en el arranque del partido lo gana Colón, repito, habitualmente en el fútbol se dice gol de vestuario.